TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. En el marco de un recorrido por la región de O'Higgins, este jueves llegó a San Vicente la ministra del deporte, Alexandra Venado, quien, acompañada de la serie M del deporte de O'Higgins, Macarena Chandía, fueron recibidas por el alcalde de la comuna de San Vicente de Tahuataua, Jaime González, el concejal Jorge Pabés y el encargado de la oficina municipal de deportes, Raúl Pastén. Las autoridades realizaron un recorrido por el gimnasio y estadio municipal, además de las instalaciones de la piscina, donde aprovecharon la oportunidad para saludar a los integrantes del taller de actividad física para adultos mayores, los cuales estaban realizando actividad física al ritmo de la instructora y profesora de educación física, Sara Arellano. La primera autoridad comunal, Jaime González, agradeció la visita de la ministra Venado y se mostró muy confiado en obtener el apoyo necesario para concretar diversos proyectos deportivos que como municipio se están trabajando. Bueno, lo primero es agradecer justamente este recibimiento al alcalde, a todo el equipo municipal, y sobre todo acá a las chiquillas, porque están ahí, lo están pasando regio con nuestros talleres, con los talleres municipales también, y de eso se trata, estamos tratando de visitar la mayor cantidad de comunas posible, queremos estar en terreno, queremos escuchar, queremos dialogar con la comunidad, queremos saber lo que quieren, lo que sienten, y tratar de concretar las soluciones a las problemáticas que tenemos. Hemos hablado de algunos proyectos con el alcalde, nos llevamos a hartas tareas para ver cómo podemos ayudar, podemos resolver los problemas aquí de la comunidad, pero sobre todo eso, sentir esa energía, esa positividad que tienen acá las personas mayores que están en este taller y en general la comunidad de San Vicente, así que muy agradecida por la visita, me llevo mucha energía positiva y mucha emoción, y esperamos estar pronto de vuelta. Agradecer los gestos que ha tenido el presente gobierno, han venido diversos seremis, vino la seremis del deporte la semana pasada, la señorita Macarena Chandía, que hoy día tenemos el honor de recibir a la ministra del deporte, a la señora Alexandra Venado, que es profesora de Educación Física, seleccionada nacional de fútbol, es un honor para nosotros tener una gran deportista, que está en un ministerio que lo necesitamos en todas las comunas, así que yo contento de mostrarle algunos proyectos, y que tengo la seguridad que vamos a sacar adelante varios de estos, así que muy contento con esta visita. TVO Informa, es una presentación de F.I.L. Bridgestone, tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite, ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente.